¡Ey! 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 ¡Con ti yo, con ti yo, con ti yo, con ti yo en la Barcelona! ¡Con te ven da lona! ¡Ey! ¡Jejeje! Enrique Iglesias Enrique Iglesias ¡Jejeje de zona! ¡De semana! Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando 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 Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más 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 Y pasar tu boca Y pasar tu boca Y pasar tu boca Y estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo una noche en otra, con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Que ironía del destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando Bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me vas saturando Con tu física y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Bailar contigo la noche rock Ahí va a estar tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Bailar contigo la noche rock Con tremenda nota Bailando amor Bailando amor Es que se me va el dolor Bailar contigo la noche rock El hombre está acercándose Hacia el encuentro con la frontera Cambió una decisión La puerta abierta de una nueva era Un mundo que gira al revés Detende que navegue en él Ahogando mis ideas El ruido ambiente y soledad En la ciudad nos aíslan de todos Por eso comencé a escarbar Para encontrar los mil y un tesoros El mundo que gira al revés Pretende sumergir en él Ahogando mis ideas Aquí, tengo el presentimiento Y aquí, nada voy a arrastrar Desde aquí, solo voy a vivir Y hoy, ahora La vida hay en mi corazón Pues imaginación es verdadero Mientras el tiempo Mientras el tiempo al luz Y aquí, un segundo Casi fui un señuelo Y el mundo que gira al revés Pretende que me encienda en él Que me encuentro mis ideas Cuando hasta un ciego puede ver Si nos callamos sin saber Prendiéndonos la vuelta Aquí, tengo el presentimiento Que aquí, nada voy a arrastrar Desde aquí, solo voy a vivir Y hoy, ahora Mientras el tiempo Seguro puede ver Que nos callamos sin saber Prendiéndonos la vuelta Aquí, tengo el presentimiento Que aquí, nada voy a arrastrar Desde aquí, solo voy a vivir Y aquí, nada voy a arrastrar Y aquí, nada voy a arrastrar Tú no sabes que te amar Por eso ya eres Y te aprovechas del amor Que limpiamente yo te doy Sé muy bien que me haces daño Y sin embargo, aquí me tienes Y sin embargo, aquí me tienes Ojalá y no te arrepientas De causarme este dolor Antes de que tú llegaras Mi vida era diferente No sentía ninguna pena No sentía ninguna pena Mi mundo era de color Con tu maldad y tu soberbia Lo teñiste de tristeza Con tus mentiras me dejaste Muerte en vida el corazón Me haces llorar Y yo no lo merezco Los pago van a llamarte Y de entregarme por completo Las heridas que hoy me dejas Sanarán pasando el tiempo Pronto va a llegar el día Que también te hagan llorar Alguien te va a hacer llorar Cuando te enamores Y me vas a recordar Porque el amor que yo te doy No se puede igualar No será fácil encontrar Alguien que te ame de verdad Alguien te va a hacer llorar Cuando te enamores Y te van a lastimar Como hoy lo haces conmigo Y no va a haber marcha atrás Porque así es el destino Sentirás la soledad Y este maldito frío Alguien te va a hacer llorar Y ese será tu castigo Y ese será tu castigo Y yo no lo merezco Pues no hago más que amarte Y entregarme por completo Las heridas que hoy me dejas Sanarán pasando el tiempo Pronto va a llegar el día Que también te hagan llorar Alguien te va a hacer llorar Cuando te enamores Y me vas a recordar Porque el amor que yo te doy No se puede igualar No será fácil encontrar Alguien que te ame de verdad Alguien te va a hacer llorar Cuando te enamores Y te van a lastimar Como hoy lo haces conmigo Y no va a haber marcha atrás Porque así es el destino Sentirás la soledad Y este maldito frío Alguien te va a hacer llorar Alguien te va a hacer llorar Cuando te enamores Y te van a lastimar Como hoy lo haces conmigo Y no va a haber marcha atrás Porque así es el destino Sentirás la soledad Y este maldito frío Alguien te va a hacer llorar Y ese será tu castigo Y ese será tu castigo Fue una mañana que yo te encontré Cuando la brisa besaba tu dulce piel Tus ojos tristes que al ver adoré La noche que yo te amé Azul Cuando en silencio por fin te besé Azul Sentí muy dentro nacer este amor azul Hoy miro al cielo y en ti puedo ver La estrella que siempre soñé Azul Y es que este amor es azul Como el mar azul Como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima Cuanto hay perdón Tan puro y tan azul Que me agó el corazón Es que este amor es azul Como el mar azul Como el azul del cielo Nació entre los dos Azul como el lucero De nuestra pasión Un manantial azul Que me llena de amor Como el milagro Que tanto esperé Eres la niña Que siempre busqué Azul Es tu inocencia Que quiero entender Tu príncipe azul Yo seré Azul Es mi locura Si estoy junto a ti Azul Rayo de luna Serás para mí Azul Y con la lluvia Pintada de azul Por siempre serás Solo tú Azul Y es que este amor Es azul Como el mar Azul Como de tu mirada Nació mi ilusión Azul como una lágrima Cuando hay perdón Tan puro y tan azul Que embriagó el corazón Es que este amor Es azul Como el mar Azul Como el azul Del cielo Nació entre los dos Azul como el lucero De nuestra pasión Un manantial azul Que me llena de amor Y es que este amor Es azul Como el mar Azul Como de tu mirada Nació mi ilusión Azul como una lágrima Cuando hay perdón Tan puro y tan azul Que embriagó el corazón Es que este amor Es azul Como el mar Azul Como el azul Del cielo Nació entre los dos Azul como el lucero De nuestra pasión Un manantial azul Que me llena de amor Es que este amor Es azul Como el mar Azul Como de tu mirada Nació mi ilusión Azul como una lágrima Cuando hay perdón Tan puro y tan azul Y es que este amor Y es que este amor Es azul Como el mar Azul Es que este amor Y es que este amor Es azul Como el mar Azul Y es que este amor Y es que este amor Y es que este amor 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 Vuelve y sálvame que muero en esta soledad que roba el valor a mi vivir. No entiendo, porque sin quitarnos nada estamos como enemigos. No entiendo, porque si el amor se acaba no lo presentimos. Nos miente el corazón quizá, o es solo la costumbre que nos utiliza Dios. Pregunto qué razón habrá para que nuestro amor se hunde en esta felicidad. No entiendo, porque sin quitarnos nada estamos como enemigos. No entiendo, porque sin quitarnos nada estamos como enemigos. No entiendo, porque sin quitarnos nada estamos como enemigos. Un amor veló mi corazón, no pude ponerle condición. Pero si acaso no soy igual, no piensen más. Fue como magia su suavidad, él logró borrar mi soledad. Ya no me pude resistir, pero en verdad que me cautivó su forma de ser. Si fue hechizo, no fue hechizo, eso que me importa ya. Pues mis ojos son sus ojos y mi ser solo su ser. Si fue hechizo, no fue hechizo, ya no me preocupo más. Soy feliz entre sus brazos, esa es una realidad. Si fue hechizo, no fue hechizo, no fue hechizo, ya no me preocupo más. Soy feliz entre sus brazos, esa es una realidad. Soy feliz entre sus brazos, esa es una realidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Soy feliz entre sus brazos y sus perdi memories. Llam videos perfectos … ¿Para qué me haces llorar? Porque no ves como te quiero ¡Para qué me haces sufrir!! Pero es que más no puedo, porque yo nunca, nunca había llorado, ni menos de todo, ni nunca, nunca había tomado, ni menos por un amor. ¿Por qué me hacen llorar y te burlar de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir, yo me voy a emborrachar a no saber de mí, que sepan que hoy tomé, que hoy me emborruché por mí. Por México Yo nunca, nunca había tomado, ni menos de dolor. Ni nunca, nunca, nunca había tomado, ni menos por un amor. ¿Por qué me hacen llorar y te burlar de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir, yo me voy a emborrachar, que sepan que hoy tomé, que hoy me emborraché por mí. ¿Por qué me hacen llorar de mí? Si sabes, ¿qué me hacen llorar de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir, yo me lloro. ¿Por qué me hacen llorar de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé si me lloro. Cuando era chico quería ser como Superman Pero ahora ya quiero ser diputado del plano del brillo del PRD O cualquier cosa que tenga un poco de poder Quiero convertirme en el músico político Y construir un piso al periférico Quiero acabar con el tráfico Tendré que entrar a la historia de México Luego miro al pecero que va a medio pedo Jugando carreras con los pasajeros Pero él tiene que pasar primero Sin doces, sin frenos junto al patrullero Aunque no sepa leer, no sepa hablar Él es el que te brinda la seguridad Así lo tienes que respetar Porque él representa nuestra autoridad So you think you're gonna hit me? But now we're gonna hit you bad So you think you're gonna hit me? Gonna hit me? Te meterá en el bosque una sustancia ilegal Y te va a consignar al poder judicial Y ahí seguro que te irá muy mal Porque te harán coco wash con agua mineral O que a ti creíamos todos los mexicanos Tenemos trabajo pagado y honrado Y tenemos un arma para cuidarnos Y el arma que usas, la usas para robarnos Y aunque quieras quejarte con papá gobierno Le pide desayuno y te mandan al infierno Porque tendremos que tirar boquedo Solo te van a dar a tole con el dedo Y en la fila del departamento de quejas Tu parás con dos más de secretarias pendejas Y el siguiente en la fila Y así te la pelas Pero el mundo se extena Nunca se traspapela So you think you're gonna hit me? Now we're gonna hit you bad So you think you're gonna hit me? Now we're gonna hit you bad So you think you're gonna hit me? Now we're gonna hit you bad So you think you're gonna hit me? Hit me Ok, México y Latinoamérica unidas La misma historia, la misma herida Los mismos conflictos, las mismas tiranías Las mismas dictaduras cargadas de mentiras ¿Y tú? ¿Qué no conoces de nobleza? Porque tú sabes que en el fondo este pueblo piensa Nos une la lucha, nos une la fuerza Un pueblo organizado es un pueblo con conciencia Exigimos un cambio a los jefes de estado Dueño de diario, de tele y de radio Junio en alto, esta es nuestra escuela Juan Mapulillo, Tijuana en resistencia Cánchez a la patria, que viva Zapata Que viva Morotón y que viva la palabra Que viva la vida, que viva con sus cantos Que si uno cale, mío no levantamos, papi So you think you're gonna hit me But now we're gonna hit you back It's gonna be mega, megares So you think you're gonna hit me Now we're gonna hit you back So you think you're gonna hit me And now we're gonna hit you back It's gonna be mega, megares Chicos y Pyga, Pyga, Papabagas Chicos y Pyga, Pyga, Luis On Avanta Paga mechanism Su ele not creating a mir причina pero no funciona que chiste es el cambio que podemos hacer lado apagar Quando esta puxando Molocos Y no las van a parar Y no las van a parar Y no las van a parar Lentamente desvanezco Y uso el viento de pretexto Mi cabeza rueda en la escalera Las miradas cínicas Barren los detalles que Al final del día morirán Todo se me escapa Un paso más allá Fuera de mí Era el umbral del mundo Sin necesidad de entrar Fuera de mí Perdido en otro rumbo Sin necesidad de volver Me encontré en un balcón Con un ángel celestial Que me devolvió mi cabeza Me explicó cómo encontrarla Cuando se desprende el alma Conectándola a mi corazón Y vivo todo se me escapa Un paso más allá Fuera de mí Fuera de mí En el umbral del mundo Sin necesidad de volver Sin necesidad de volver El día se agotó Sentí que era tiempo de Regresarle pasos Pasos al camino Pregunté de vuelta Si todavía existía el amor Nadie se dignó a contestar Fuera de mí Fuera de mí Fuera de mí Perdido en otro rumbo Sin necesidad de volver Sienten los lazos Que me hagan Dejando huellas Que pisan Fuera de mí 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dime que no estoy soñándote Enséñame de qué estamos hechos Que quiero unirar planetas hasta ver uno vacío Que quiero irme a vivir, pero que sea contigo Viento, amárranos Tiempo, detente muchos años Viento, amárranos Tiempo, detente muchos años Prestame tu peine Tiempo en el alma Purifícame No me abandones Tiempo en tu sueño Y duérmeme Embrújame Hoy vámonos eternos Quiero brincar planetas hasta ver uno vacío Yo quiero irme a vivir, pero que sea contigo Viento, amárranos Viento, amárranos Tiempo, detente muchos años Viento, amárranos Tiempo, detente muchos años Viento, amárranos Tiempo, detente muchos años Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero Ya a ti te he olvidado Si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te acerres No te acerres Ya no te acerres Ya no te acerres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no te acerres Ya no Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? No sé Te brindé la mejor de las suertes Yo me propuse no hablarte y no verte Y hoy que has vuelto Ya de solo hay nada Yo ya no debo No puedo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto Con ella y contigo Ay, ala quiero A ti te he olvidado Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo A olvidar el pasado No te acerres Ya no te acerres A un imposible Ya no te acerres Ya no te acerres Ni me hagas más daño Ya no No, 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 no Eh, 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 eh... Gracias por ver el video 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 No te perdonaré Si me dejas por dentro No te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas Por tantas promesas Que se van volando Que me vuelves loco No te perdonaré Si me vuelves loco No te perdonaré No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro No te perdonaré No te perdonaré No te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna no te perdonaré 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 ¿Para qué me haces llorar? ¿Por qué no ves cómo te quiero? ¿Para qué me haces sufrir? ¿Por qué no ves ni qué más no puedo? Porque yo nunca, nunca había llorado Ni menos de todo Ni nunca, nunca había tomado Ni menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlar de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar a no saber de mí Que sepan que hoy tomé, que hoy me emborraché ¿Por qué me haces llorar de mí? Si yo nunca, nunca había tomado Ni menos de dolor Ni nunca, nunca, nunca había tomado Ni menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlar de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Yo me voy a emborrachar Que sepan que hoy tomé, que hoy me emborraché Por ti Por ti Por ti Yo te regalaba todo Todo lo que me pedías Sin embargo me reclamas Y te daba hasta mi vida Pero tú que me has dado Falsas promesas de amor Pero tú que me has dado Golpes en el corazón Yo te regalaba todo Hoy reñimos y te olvidas Salí mal con mis amigos Porque tú no los querías Pero tú que me has dado Todo lo perdí por ti Pero tú que me has dado Solo me has hecho sufrir Para sanar las heridas Voy a buscar otro amor Casi arruinaste mi vida Golpeando mi corazón Yo te regalaba todo Con mi madre discutía Me quería abrir los ojos Perdóname madre mía Pero tú que me has dado Falsas promesas de amor Pero tú que me has hecho sufrir Pero tú que me has dado Falsas promesas de amor Falsas promesas de amor Pero tú que me has dado Golpes en el corazón Golpes en el corazón Ojalá y no te arruinaste mi corazón Ojalá y no te arrepientas de causarme este dolor Antes de que tú llegaras Mi vida era diferente No sentía ninguna pena Mi mundo era de color Con tu maldad y tu soberbia Lo teñiste de tristeza Con tus mentiras Me dejaste muerte en vida el corazón Me hace llorar y yo no lo merezco Los pago malas que amarte Y de entregarme por completo Las heridas que hoy me dejas sanarán Pasando el tiempo Pronto va a llegar el día Que también te hagan llorar Alguien te va a hacer llorar Cuando te enamores Y me vas a recordar Porque el amor que yo te doy No se puede igualar No será fácil encontrar Alguien que te ame de verdad Alguien te va a hacer llorar Cuando te enamores Y te van a lastimar Como hoy lo haces conmigo Y no va a haber marcha atrás Porque así es el destino Sentirás la soledad Y este maldito frío Alguien te va a hacer llorar Y ese será tu castigo Me hace llorar y yo no lo merezco Pues no hago más que amarte Y de entregarme por completo Las heridas que hoy me dejas sanarán Pasando el tiempo Pronto va a llegar el día Que también te hagan llorar Alguien te va a hacer llorar Cuando te enamores Y me vas a recordar Porque el amor que yo te doy Y no se puede igualar No será fácil encontrar Alguien que te ame de verdad Alguien te va a hacer llorar Cuando te enamores Y te van a lastimar Como hoy lo haces conmigo Y no va a haber marcha atrás Porque así es el destino Sentirás la soledad Y este maldito frío Alguien te va a hacer llorar Cuando te enamores Y te van a lastimar Como hoy lo haces conmigo Y no va a haber marcha atrás Porque así es el destino Sentirás la soledad Y este maldito frío Alguien te va a hacer llorar Y ese será tu castigo Sabes Sabes Pasa el tiempo Y no te veo Cada vez estás más lejos Y yo gusto más de ti ¿Por qué? Sabes Yo pensé Yo pensé Que era más fácil Olvidar tu forma frágil De siempre dar sin recibir Solo tú Eres tú Eres tú quien me ilumina Mi pequeño talismán Yo recuerdo esa rutina De gozar cada mañana En los momentos más difíciles Fuiste tú Fuiste tú ese diván En nuestro amor ya no hay secretos Sabe todo de los dos Y deja fuera nuestros miedos Vuelve y quiero estar contigo Vuelve y sálvame Que muero en esta soledad Que roba el valor a mi vivir Vuelve y quiero estar contigo Vuelve y sálvame Que muero en esta soledad Que roba el valor a mi vivir Allá arriba No entiendo Porque sin quitarnos nada Estamos como enemigos No entiendo Porque si el amor se acaba No lo presentimos Nos miente el corazón Quizá O es solo la costumbre Que nos utiliza yo Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor se hunde Quizá Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar No tenemos mis amigos Allá, Let's do sal No, no, no No, no, no No, 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 no Fue como hechizo lo que pasó Un amor veló mi corazón No pude ponerle condición Pero si acaso no soy igual No piense en nada Fue como magia Su suavidad Él logró borrar mi soledad Ya no me pude resistir Pero en verdad que me cautivó Su forma de ser Si fue hechizo o no fue hechizo Eso que me importa ya Pues mis ojos son sus ojos Y mi ser solo su ser Si fue hechizo o no fue hechizo Ya no me preocupo más Soy feliz entre sus brazos Esa es una realidad No fue hechizo o no fue hechizo Ya no me preocupo más Soy feliz entre sus brazos Esa es una realidad No fue hechizo o no fue hechizo o no fue hechizo El hombre está acercándose Hacia el encuentro con la frontera Un cambio, una decisión La puerta abierta de una nueva era Un mundo que gira al revés Pretende que navegue en él Jogando mis ideas El ruido ambiente y soledad En la ciudad nos aíslan de todos Por eso comencé a escarbar Para encontrar los mil y un tesoros El mundo que gira al revés Pretende sumergirme en él Jogando mis ideas Aquí tengo el presentimiento Y aquí nada voy a arrastrar Desde aquí solo voy a vivir Y hoy, ahora La vida hay en mi corazón Pues imaginación es verdadero Mientras el tiempo aluncia Un segundo casi fui un semuelo Y el mundo que gira al revés Pretende que me encienda en él Jogando mis ideas Cuando hasta un ciego puede ver Y nos callamos sin saber Prendiéndonos la vuelta Mientras el mundo que gira al revés Y nos va a escoger Es aquí, solo voy a vivir, mi hoy ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 Te pido de rodillas Luna no te vayas Alúmbrale la noche A ese corazón Desilusionado A veces maltratado No te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Lo revuelven todo Y me vuelven loco Loco Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo no te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna y mil perdones Que al llegar la aurora No me digas adiós No dejes ir el llamo De tantas canciones De una luna rock Como una guitarra Por tantas promesas Que se van volando Que me vuelven loco Que me vuelven loco Loco Por besar tus labios Sin que quede nada Sin que quede nada Por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco No lo volás No lo volás Y es que estoy loco Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna, no te vayas